Es un momento importante, estoy estrenando estos videos una serie de videos que hemos hecho, una live session que les llaman los chicos que lo he hecho con dos santiagueños, dos cineastas gente que admiro, que admiro profundamente y tenían pendiente hasta que hemos podido concretarlo con el Gustavo Caro y el Diego Díaz así que a cargo de todo está el Gustavo Caro y bueno, la verdad que una materia pendiente, como decías, que teníamos y bueno, porque yo admiro el trabajo de Gustavo hace tantos años y bueno, ya quedó pendiente varias veces el poder hacer y bueno, ahora se ha concretado, un momento hermoso que hemos podido hacer y realizar dentro del Teatro La Casa en la casa de Jean Pilan así que emocionante, emocionante, la verdad porque ha sido una experiencia hermosa el clima que se ha generado, todo lo que se ha preparado la verdad que ha sido muy apropiado para este grupo de canciones que va a salir primero que bueno, lo hemos podido producir hemos trabajado con tiempo hemos armado los guiones y bueno, se ha generado un clima, como te decía, muy especial muy especial y espero que se puedan apreciar que lo puedan apreciar y disfrutarlo porque se ha cuidado hasta el máximo detalle de eso de poder transmitir, transmitir estéticamente, visualmente todo lo que el disco, toda esta carga que trae el disco aparte de las canciones de lograr el clima el clima que a través de la imagen en este formato voy a presentar lo que es mi banda, digamos lo que es el grupo entero con el que ando de músicos en el cual está Matías Herrera de Santiago del Estero Jana Banega, mi hermano también que ellos son como la columna vertebral del disco también sí, también me estaba olvidando de eso sí, van a ir saliendo todos los miércoles vamos a estrenar un tema son seis canciones en este live session así que bueno todos los miércoles a partir de este arrancan los estrenos así que todo va a estar en mis redes en canal de YouTube en Instagram en la fanpage así que todo y bueno, los esperamos a todos ahí vamos a estar regalándoles este homenaje que sigo haciendo a Santiago del Estero y toda su cultura ¡Gracias! Gracias por ver el video.